liturgia de las horas oración de la tarde vísperas martes de la séptima semana de pasco dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén igno ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don de tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo toma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén salmo 124 antífona la paz sea con ustedes soy yo no tengan miedo aleluya los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la paz sea con ustedes soy yo no tengan miedo aleluya salmo 130 antífona espere israel en el señor aleluya señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superen mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere israel en el el señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén espere israel en el señor aleluya cántico de apocalipsis antífona tema al señor la tierra entera porque él lo dijo y existió aleluya eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tema al señor la tierra entera porque él lo dijo y existió aleluya lectura breve romanos capítulo 8 versículos del 26 al 27 el espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad pues no sabemos pedir como conviene y el espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados en palabras y aquel que escudriña los corazones sabe cuáles son los deseos del espíritu y que su intercesión en favor de los fieles es según el querer de dios responsorio breve el espíritu santo aleluya aleluya el espíritu santo aleluya aleluya se lo enseñará todo aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el espíritu santo aleluya aleluya cántico evangélico antífona recibirán la fortaleza del espíritu santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos hasta los últimos confines de la tierra aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén recibirán la fortaleza del espíritu santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos hasta los últimos confines de la tierra aleluya preces glorifiquemos a cristo que nos ha hecho partícipes del espíritu y supliquemos le diciendo escúchanos señor jesús derrama señor sobre la iglesia el espíritu santo que procede del padre para que la purifique la fortalezca y la creciente a través del mundo escúchanos señor jesús llena de tu espíritu a los que dirigen los destinos de los pueblos para que sean servidores del bien común escúchanos señor jesús envía tu espíritu que es el padre de los pobres para que su fuerza ayude a los necesitados escúchanos señor jesús te rogamos señor por todos los ministros de tu iglesia que vivan con fidelidad la vocación a que fueron llamados escúchanos señor jesús concede la plenitud de la redención a las almas y a los cuerpos de nuestros difuntos tú que por tu pasión resurrección y ascensión ha realizado la salvación de la carne y del espíritu escúchanos señor jesús sintiéndonos verdaderos hijos de dios digamos a nuestro padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios omnipotente y misericordioso te pedimos que nos envíes al espíritu santo para que habita en nosotros y nos transforme en templos de su gloria por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén y y y y y y y y